¿Qué pedo que les enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Wefere Juegos A esta segunda parte de los Game Awards Los nominados, ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a perder? No lo sabemos Aquí vamos a hablar de los tres que faltan Y quién pienso yo que va a ganar Y quién creo yo que va a ganar Pues nada, comenzamos, comenzamos, comenzamos El primer juego de este día es Marvel's Spider-Man Este es un juego impresionante con detalles por todos lados O sea, en serio tiene detalles en cada esquina de New York Y lo hicieron perfecto, la ciudad en serio está muy viva Y tiene detalles tan tontos como que cuando vas swingueándote Si vas hablando por teléfono Tu respiración y la manera en la que hablas así es como diferente O sea, les voy a poner un ejemplo Si vas caminando normal, hablas así como Hola, ¿Cómo estás? Tía May, estoy bien, ¿y tú? Y si va corriendo o swingueándose o así dice Hola, ¿Cómo estás? Tía May Así, o sea, gritando, ¿sabes? Como que se le metieron ahí O sea, grabaron todos los diálogos de hablar Dos veces para que pudiera tener uno y otro O sea, eso está enfermo En serio, es un juego muy bueno con una historia muy grande Y tiene más de 15 horas de juego de sola, de historia principal Quizás la función más fluida del juego Y también la más importante, según yo Es la del web swinging Porque está bastante bien hecho Lo que más me gusta del web swing Es que es muy fluido En serio, nunca sientes como que te estás trabando Y como que estás torpe Excepto al principio Pero eso me parece muy bien Porque si nunca has hecho eso en tu vida Pues es normal que al principio seas como tonto Y le vayas agarrando el pedo poco a poco Hasta que ya seas un pro en eso Y vayas rapidísimo a todos lados Me gusta que aparte de eso Te puedes jalar de los edificios O de cualquier superficie E impulsarte durísimo para salir adelante Incluso hay misiones donde estás persiguiendo a los malos O todo esto Y es más fácil jalarte de ese tipo de cosas Que hacer el web swing Entonces me parece bastante bien logrado el sistema de transporte Y qué bueno porque es una de las cosas que más haces durante todo el juego Me parece que mezclaron todos estos elementos de transporte De una manera perfecta Para que nunca se te haga tedioso Ir de una esquina de Nueva York hasta la otra Y siempre te diviertas en el camino Y ahí va el segundo punto muy importante de este juego La vida real que tiene la ciudad La ciudad en serio está viva en este juego Todas las personas conocen a Spiderman Algunas te odian Algunas te aman Si vas pasando te dicen Oye te ves bien Oye te ves mal Oye tómate una foto conmigo Te tomas una foto con ellos Los saludas Y todo este pedo Y también obviamente hay maleantes a cada esquina Y no importa que ya hayas hecho esas misiones una y otra vez Siempre es divertido Porque siempre son malos diferentes Tienen armas diferentes Estás en una zona diferente Que no hayas hecho una persecución por ahí Entonces se pone más chida O vas a estar haciendo un objetivo de una misión principal Y en eso te sale una secundaria Y dices Bueno pues si me la he hecho rápido Me he hecho unos vergazos rápido Y ya me regreso a la misión principal En serio me gusta mucho que Combinando el sistema de swing El sistema de transporte Con el sistema de combate Hicieron algo increíble en la ciudad Y creo que está viva Y cada parte que vas pasando y descubres nueva Te dan ganas de explorarla al 100% después Hablando del sistema de combate Me parece excelente Cada golpe, cada patada Cada esquivada Cada telarañada Todo está increíble Cada herramienta que te dan La tienes que usar perfectamente Contra los personajes X Y contra los bosses Y contra todos Ya que van a requerir que uses Ciertas cosas para ganarle a unos Ciertas para ganarle a otros Aprenderte patrones de ataque Y todo esto Y me parece que está muy divertido Creo que los bosses a veces flaquean un poco Porque ya que desagarras el patrón de ataque Ya está como fácil Nada tienes que esquivar tantito Hacer algo Echar estelaraña Llegas a las puteras y bye Lo que sí me parece un reto A veces son los maleantes Así que están todos en bola Porque como hay cuatro tipos De maleantes diferentes Se te combinan todos Y tienes que usar todos tus elementos Para ganarles Porque si no Si te meten una madriza Algo que me gustó mucho En este juego Que en otros juegos de Spider-Man No explotan tanto Es la variedad de gadgets Y habilidades a tu disposición Desde la telaraña básica Hasta un drone Que te echa par Y les escupe a tus enemigos En los ojos Todo está muy bien planeado Para que tengas muchas estrategias Diferentes De cómo vencer a tus enemigos Me gustó mucho Que tienes muchos trajes diferentes Que unos están muy padres Otros están feos Y que cada traje viene con una habilidad Del traje Sin embargo Puedes desacoplar esa habilidad Y si la pones a otro traje Que si te guste Eso me gustó mucho Porque no limitan A que uses a huevo ese traje Para que te den esa cosa También me gusta mucho Que aparte de eso Tienes habilidades de tu rama Así De tu árbol De habilidades Tienes modeos a tus trajes Para que puedas No sé Que resistas más a las balas O a los golpes O que generes más focus Para hacer más Finishers Ah Eso está también padrísimo En el sistema de combate Los finishers Que le aprietas Triángulo y círculo Para hacer un golpesazo Que seguro los mata En la vida real Spider-Man no mata Pero con esos golpes Yo creo que sí Y No sé O sea Las habilidades Con los gadgets Con las habilidades de traje Con los modeos Y todo esto Hace que tengas a tu disposición Una variedad increíble De puntos Para cambiar tu estilo de juego Cada que quieras darte en la madre Y está muy chingón Este juego en general Se me hace un juego Muy muy bueno Lo único Por lo que yo diría Que es malo Sería un poco Por sus bugs Que estaban También muy recurrentes Y por lo repetitivo Que pueden llegar a ser Los bosses Por lo que te aprendes rápido El patrón de ataque Y esto Pero la verdad Es un juegazo Los personajes están increíbles Se desarrollan De una manera increíble Me gustó mucho La dualidad que tienes Como Peter Parker Y Spider-Man Porque te hace sentir Neta Más identificado Con el personaje Y te hace sentir Dentro del juego El siguiente es Monster Hunter World Esta entrega Es una de las mejores Y más innovadoras De la franquicia Dejando lo esencial Como eso Esencial ¿Por qué digo esto? Este juego hizo mucho más fácil Muchas cosas Que tiene ya la entrega Para que nuevos jugadores Podrían adoptarla Porque era la primera vez Que la pasaban A Play 4 Bueno A sistemas Así de consolas chingonas Desde el Play 2 El progreso De tus habilidades Y de tus equipamientos Tus armas Y todo Se siente continuo Y se siente Que vas creciendo En serio Cada vez más Y que te vas haciendo Un mejor cazador Porque al principio No sabes nada No sabes cómo trackear No sabes qué le hace daño A qué monstruo No sabes las debilidades Y las afinidades De las armas Y todo esto Y poco a poco Que vas aprendiendo Te vas haciendo así Un maestro cazador Un tequila cazadores Que eres muy muy bueno Y ya todos dicen Ah no más Ahí va el cazador chingón Y te sientes Un maestro literal Porque aunque solo Vayas a cazar un tipo El ambiente es enorme La biodiversidad Del ambiente es increíble Hay desde monstruos Totos y chiquitos Hasta monstruos grandes Y totos Hasta los rátalos Y dragones Que te matan De un putazo Pero te diviertes mucho Y vas progresando En tanto En tus capacidades cognitivas De cómo le vas a ganar La estrategia Y todo esto Como con las habilidades De ejecutar Con el arma Y todo esto Como acabo de decir Cada monstruo es diferente Tendrás que recorrer Sus patrones de ataque Cómo reaccionan A ciertas cosas Sus debilidades Los elementos Y todo esto Y a mí me gustó mucho Porque sentí que era como Un pokémon en chochos Y que si te puteas De verdad Pero tú Te los puteas a ellos No sé Está muy divertido Este juego En serio Si no lo han jugado Si no lo han jugado Nunca Les recomiendo mucho Que lo jueguen Seguramente Están en oferta O así Comprenlo Vale la pena Muchísimo Me encantó Cómo se siente Cazar junto con tus amigos En serio Te sientes en una Crew de hunting Que cada quien Tiene que cubrir un rol Para hacer bien la caza Porque hay enemigos Difficilísimos Que si la cagan En una cosa Se va a la verga Todo Todo tu trabajo De media hora De cazarlo Pegarle Casi matarlo Se va a la verga Si se mueren todos Por alguna pendejada Que alguien Que se quiso llevar Un arma experimental O que no se llevó El arma principal No sé Muchas cosas pueden pasar Y que te vas a confundar Con tus amigos Mucho Pero Nunca se siente repetitivo El ir por el mismo monstruo Porque como se mueven Por todo el ambiente Que hay A veces te lo puedes dar No sé En una dunita O a veces te lo puedes dar En el bosque O así Y cada vez va a cambiar Y mientras te lo vas dando Se va moviendo Porque va a empezar A escaparse de ti Porque vas a sentir Que lo vas a matar Por su instinto animal Y no sé Está muy chingón Como te desenvuelves En la mente de cazador Contra bestia Y a veces al revés Porque tú eres el cazado A veces Está increíble este juego Me parece que lo hicieron Perfecto Me pareció un juego increíble Este sí me lo acabé Al 100% Lo tengo en el Xbox One Y es un muy buen juego Me parece que es un Gran candidato Como todos los que he dicho Que son grandes candidatos Y me parece increíble Lo único malo Que le llegaría a ver Sería que Los monstruos chiquitos A veces joden mucho Y no te aportan nada Que hay monstruos Que ya están pasados De difícil Se me hace muy grande La dificultad de algunos monstruos Y que hay monstruos Que a huevo Necesitas amigos Para pasarlos A huevo Si no están tus amigos Ni pedo Te quedas ahí sentado Matándolos Que ya matas siempre Entonces Está un poco de hueva eso Y pues que algunas veces Es muy tedioso Conseguir ciertos materiales Que no salen Y no salen Y no salen Y es así Completamente random Que te salgan Entonces No sé Hay varias cosas Que también tiene ahí Flaqueando Pero es muy buen juego Ahora sí El último candidato es Red Dead Redemption 2 Este para mí Es una obra maestra Del mundo abierto La verdad Se me hace increíble Ya ganó Bye No Si me saben Es una obra maestra Muchos Dicen que quizás Sea el mejor mundo abierto Que han hecho Jamás en la vida Y me parece Que no están muy equivocados Están bastante acertados De hecho Teniendo muchísimos lugares Que explorar Personas que conocer Trajes que ponerte Masacres que realizar En serio Te lo vas a pasar Muy bien En este juego Esta es una película De Red Dead Redemption 1 En el que tomas El lugar de Arthur Morgan Un vaquero guapo Y chido Al que le gusta Respetar a las personas Pero si van Contra de sus objetivos Pues les van a tocar Unas balazos De parte de este vaquerazo Al principio del juego Estás escapando Del invierno Junto con tu crew Y pues Te das cuenta Que no va a ser posible Si no Tomas O sea Si no te vas A otro lugar Avanzas un poquito Y te establecen En un pueblo Así más Pipiris Nice Y empieza La verdadera aventura Creo yo Que uno de los personajes Principales más importantes Que quizás No se toma Como un personaje Pero yo si lo tomo Es el ambiente El ambiente Está poca madre En serio Es el mejor ambiente Que he visto En un mundo abierto Porque puede cambiar De muchas maneras Lo pueden visualizar De muchas Muchas maneras En serio va desde Estar en los montes nevados Hasta los pueblos rancheros Hasta un bosque majestuoso O un pantano lagartero Pero siempre Siempre te va a sorprender Con lo bien Que está diseñado Con lo bien Que se encuentra En el ambiente Con las criaturas Que existen ahí Así como No se Los venaditos Las iguanas Los lagartos Las personas Todo está Bastante bien hecho Cada O sea Los NPCs Entre ellos Tienen una dinámica De vida cotidiana Muy bien lograda No se En serio Está muy chingón Este mundo abierto Me parece excelente El realismo Incluido en este juego Te prepara Para ser un vaquero rojo Hecho y derecho Desde el retroceso Y manipulación De las armas Hasta las físicas Perfectamente Construidas De los caballos Pasando por los huevos Encogidos del caballo La forma En la que las personas Reaccionan A todo lo que haces Ya sea Saludarlas Pasar Correr Gritarles Amenazarlos Llegar a la plaza Y tirar un cadáver Sin cabeza Y que se espanten Todo está Perfectamente diseñado Hay diálogos Para todo Y me encantó Que en serio Las personas Reaccionen de una manera Humana O sea Que reaccionen de una manera O sea Yo si estoy caminando Así por la calle Llega un wey Y me tira un cuerpo Al lado del capitulo Pues me cago Y me voy corriendo No vaya a pasar A mi también eso Y eso pasa En el juego Pasa O sea Literal pasa Me encantó Que las misiones Están tan bien planteadas Que no sientes Como que te están dando Un tutorial Para las cosas Cuando el 80 No Cuando el 40 50% De las misiones Al inicio Son de tutoriales Para que aprendas A hacer cosas Pero esas cosas Están tan bien hechas Que sientes que son Parte del juego Como si fueran Parte de tu vida Por así decirlo Que son actividades Secundarias Que te entretienen Tanto como la actividad Principal que tienes Que realizar O sea Te enseñan a pescar Y está chida La misión de pescar Y entonces ya pescas Tu por gusto Te enseñan a jugar Póquer Y entonces te gusta Bajarle barro a la gente Y entonces te pones A jugar póquer Te pones a hacer masacres Y te gusta un chingo Entonces haces masacres Te vas a hacer No sé Vas a cabalgar Y te gusta Entonces cabalgas Haces masacres Pescas Haces masacres Y haces masacres Porque es lo más chingón Del juego Hacer masacres No es cierto Puedes hacer un chingo de cosas La verdad a mi me divierte Mucho hacer las masacres Está muy cagado Y me gusta La manera en la que Se mueven los personajes De los policías Y todo esto Porque te empiezan a rodear Y empiezan a hacer Sus estrategias más chidas Cada vez que vas matando más Como si tuvieras Por ejemplo Por así decirlo Un killstreak Pero al revés O sea que En cuanto más mates Más organizados están ellos Para matarte a ti Y por si todo esto Fuera poco La personalización que tienes Con Arthur La banda sonora Increíble El desarrollo notable De todos los NPCs Y de todos los personajes Principales del juego Durante toda la campaña En serio es increíble Y creo que Tiene muy muy merecido Su puesto como candidato Y me gustó mucho Es un juego increíble Ya llegamos a ese momento En el que les voy a decir Quien quiero yo que gane Y quien pienso yo que va a ganar Quien quiero yo que gane Es God of War La neta Se me hace un juego increíble Se me hace que Salirte de tu zona de confort En un juego que ya está Con un éxito increíble Y pasarlo a otro Mejor hecho Y mucho más sentimental Y con el mismo epiquismo Y con una banda sonora increíble Y personajes increíbles Y modos de juego increíbles Y todo increíble Merece Tener el juego del año Por su innovación Y Por su salida de la zona de confort Aunque suene de maestro Y el civismo Quien creo yo que va a ganar es Red Dead Redemption 2 Y sin duda alguna Lo va a ganar Yo creo Como ya lo dije Hasta ustedes acaban de escuchar todo esto No se los voy a repetir Es una obra maestra Del mundo abierto Hay miles de cosas que puedes hacer Todo lo que haces Te sientes divertido con ello Está tan bien logrado Que te sientes neta En el viejo este La banda sonora es increíble Las cosas que haces Hasta cuando vas a la tienda A comprar que tienen su librito De su stock Todo Todo en serio En este juego Es una obra maestra Y creo que ellos Tienen muy merecido ganar Y van a ganar Pero bueno Que les de enchufe Que les pareció Los videos La saga de videos Quieren más cosas así Cuando haya premios Que quieren más Díganme lo que quieren Ya saben que siempre los escucho Los amo Los quiero mucho Suscríbanse Denle like Compártanlo Suscríbanse al Instagram Al Wefrae Normal Al Cajas Al News Que está abandonado Los amo Bye